Muy buenas tardes, queridos participantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Excelente, profesor. ¿Y usted? Muy bien, maestro. Muy bien. Qué bueno que están bien. En el día de hoy vamos a iniciar con una oración. ¿Cuál de ustedes se anima o se motiva a realizarla? Muy bien. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos hoy en clase. Envía a tu Espíritu Santo para que con la gracia de tu Espíritu, todo lo que vayamos a hacer en esta tarde sea agradable a ti. Permite que podamos aprender, podamos entender todo este material y ya con él entendido, podamos compartirlo con nuestros compañeros y no sea de gran utilidad para nosotros y para los compañeros con lo que vamos a compartir durante todo el trayecto de la clase. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que siendo Dios viví reina por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Antes de iniciar la clase de hoy, quiero saber cuál de ustedes se motiva. ¿Qué impartimos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda de ustedes? Maestro, en la clase anterior trabajamos el tema de lo que es el rol del estudiante. En la clase usted mencionaba que ya el estudiante pasó de ser un receptor a ser un administrador de su tiempo y a ser un administrador de su espacio de aprendizaje. Muy bien, muy bien. Pero como hablábamos del rol del estudiante, hoy vamos a hablar del rol del docente en la educación virtual. En el cual los integrantes que van a actuar hoy, como alumnos, no es un servidor, Nicauris Reyes, Verónica Valdemora, Ana María Suer y José Miguel Enrique. Vamos a hablar del objetivo de la clase de hoy. Al finalizar esta presentación, los estudiantes darán la capacidad de conocer de conocer el rol del docente en la educación virtual, así como en las diferentes competencias que debe de poseer. Vamos a hablar hoy del rol del docente. Entonces, un tutor virtual es un facilitador de un proceso de enseñanza y aprendizaje, un mediador, un motivador, un dimisador y un guía de las diferentes fuentes de información de un ámbito, de un ambiente virtual. Un docente virtual debe de poseer la capacidad de motivar a los estudiantes, de minimizar los espacios, comentario y valoración que contribuyen a la persona de los estudiantes para favorecer el trabajo en equipo y realizar un seguimiento personalizado de todos y cada uno de sus alumnos. El profesor virtual también debe de ajustarse al perfil de cada estudiante porque cada alumno impone su propio ritmo de aprendizaje. Quiero que uno de ustedes se motive a la próxima presentación. ¿Quién me puede hablar de la competencia pedagógica? ¿Quién de ustedes se motiva a leerme? ¿No puedo? Dentro de las competencias pedagógicas está poseer una información virtual sobre el diseño instruccional de cursos virtuales, capacidad de adaptación a diferentes ambientes de aprendizaje, capacidad para crear recursos didácticos, utilizar materiales educativos, conducción y mediación de actividad de aprendizaje, tareas, foros, chat, entre otros, actitud creativa e innovadora para la reutilización de los recursos educativos y estrategias didácticas, capacidad para aceptar propuestas que involucren el mejoramiento y el mejoramiento del desarrollo de los entornos educativos. Muy bien, como lo dice usted, querida participante, una de las competencias pedagógicas es tener la capacidad de crear recursos didácticos y de utilizar material educativo con conducción mediante todas las actividades del aprendizaje, como son la tarea, el foro, el chat, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Es de suma importancia poseer esta competencia pedagógica. ¿Y cuál de ustedes? ¿Me gustaría aportar algo, maestro? Dígame, dígame. Bien, como dice ahí, un maestro ya para estos tiempos de pandemia, aunque se venía haciendo desde mucho antes, tiene que tener mucha competencia, competencia ya sea de forma o en el ámbito virtual. Como dice ahí, debe poseer una capacidad de adaptación a diferentes ambientes de aprendizaje, o sea, que el maestro no solamente debe centrarse en lo que es el aula. De la manera virtual, existen muchas plataformas a las cuales el maestro debe adaptarse, debe por lo menos conocer lo que es lo básico de cada una de ellas. También cuando dice que debe tener una actitud creativa e innovadora, es que el maestro pueda ser capaz de crear sus propios materiales, así como dice en la parte de arriba, de crear la tarea, los foros, los chats. El maestro debe tener la capacidad de manejar muchas herramientas que le permita crear cada una de esas, por así decirlo, actividades que tiene que crear. Y que también el maestro debe estar atento o debe estar abierto a recibir, por ejemplo, ya sean críticas. No debe creer que él se la sabe toda, sino que debe estar abierto a propuestas que le hagan otros maestros. Excelente, excelente participación. Es muy cierto eso que usted dice. Algunas veces nos limitamos a lo que a lo que digan los demás. Algunas veces hasta los mismos participantes pueden corregirnos porque uno tiene derecho también a equivocar. Eso es algo cierto. Eso es importante. Mengual muchas veces. Y la siguiente diapositiva, ¿quién se motiva a leérmela? En la competencia de las comunicaciones. Si usted me lo permite, yo puedo seguir. Sí, sí, sí. Muy bien. Competencias comunicacionales. Facilidad de comunicación oral y escrita. Manejo de herramientas para la comunicación sincrónica y asincrónica. Poseer habilidades de comunicación asertiva y oportuna. Habilidad para moderar en actividades de trabajo colaborativo como lo es el wiki, foro, chat, entre otros. Excelente, participante. Miren algo importante. Ustedes saben que como estamos en tiempo de pandemia, lo que dice la número dos, el manejo de herramientas en la comunicación sincrónica y asincrónica. ¿Cuál es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que significa sincrónica y sincrónica? Sí, profesor. Esta palabra. Vamos, herramienta sincrónica, es precisamente esta clase que estamos con usted, que usted... Muy bien. Nosotros. Y cuando es asincrónica, y cuando ya dejan la tarea asignada, no está presente el maestro facilitado. Excelente. Muy bien, muy bien. Y ¿quién me puede leer de uno de ustedes aquí? Dice, la competencia tecnológica. ¿Cuál es la función del docente en la competencia tecnológica? Continúo entonces, profesor, diciendo... Sí, sí, sí. Habilidades y conocimientos sobre la utilización de las TIC en la educación. Conocimientos en uso de la computadora, software y aplicaciones web. Conocimientos en el uso de las TIC en la educación. Conocimientos en el uso de herramientas ofimáticas. Capacidad para la elaboración de recursos educativos en múltiples formatos. Textos gráficos, sonido, animación, fragmentos de videos, etc. Manejo técnico de la plataforma virtual y de las herramientas colaborativas. Muy bien, muy bien. Algo es importante aquí. Es una importancia en esta diapositiva, en esta presentación. Los conocimientos del uso de la computadora, el software y aplicaciones. Donde el participante adquiere esa habilidad para tener el manejo de esto. Especialmente en este tiempo que estamos hablando de pandemia. Y el conocimiento del uso de las herramientas ofimáticas. Y que el estudiante logre la capacidad también de la elaboración de los recursos. De múltiples formatos. Tanto como texto, gráficos. Sonido, animación y fragmentos de video. Etcétera. Y también el poseer, el manejo de la plataforma virtual. Y de las herramientas colaborativas. Muy bien. Y competencia. Muy bien. Sí, dígame, caballero. Bien, eso podría decir que vendría siendo casi similar a lo que estaban hablando en las diapositivas anteriores. Que es que el maestro debe tener un conocimiento. Aunque sea básico de lo que es, por decirlo así, informático. Porque en la segunda, cuando hablamos de computadoras, software y aplicaciones web. Sabemos que la computadora ya es la herramienta que nosotros tenemos, como una laptop, una PC. El software vendría siendo los programas. Y las aplicaciones web, como ya estamos trabajando con lo que es la internet y todo eso. Vendrían siendo prácticamente los exploradores que utilizamos, como el Chrome, el Internet Explorer. Cuando nos hablas de la herramienta ofimática, es que por lo menos, mínimo, el maestro debe aprender a crear documentos en Word. Crear presentaciones, como esa que usted creó ahí, chulísima. Crear hojas de cálculo y cosas así. Exactamente. Y más, como estamos en tiempos de pandemia y no se permite la clase que es presencial, el maestro debe tener dominio de múltiples plataformas. Por ejemplo, como la que usted utiliza con nosotros, que es la Classroom. Que es una plataforma que a usted le permite asignarnos la tarea y nosotros poder enviárselo y todo eso. Y en Google Doc, usted no puso la tarea colaborativa, la anterior. Exactamente. Entonces, un maestro tiene que tener dominio de todo eso. Muy bien, muy bien. Por usted, caballero. Bueno, excelente. Y la competencia evaluativa, ¿cuál de ustedes se motiva? Vamos a ver que en Valdemora o en Icauri, ¿qué me pueden decir a mí? Aquí está el maestro. Muy bien. Competencia evaluativa. Dice que la capacidad para el diseño de instrumentos de evaluación de las actividades propuestas dentro del curso. Nos menciona también lo que son las habilidades en la valoración de estrategia metodológica, inclusiva para la participación interactiva del estudiante. Habilidades para dar el seguimiento y el proceso de aprendizaje en fin de ofrecer una retroalimentación oportuna a cada participante. Capacidad de auto-evaluación del proceso en que implementa el desarrollo del entorno virtual del aprendizaje. Muy bien. Aquí cabe decir lo que decía José Miguel ahorita de la competencia que debe poseer el docente. Aquí ya es evaluativa. Voy a tomar en cuenta donde dice la habilidad de dar seguimiento al proceso del aprendizaje del participante o del alumno, con el fin de ofrecer una retroalimentación oportuna a cada participante. Eso es de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y también de que el estudiante tenga la capacidad, o que el docente tenga la capacidad de la auto-evaluación dentro del proceso o la implementación, de desarrollo del entorno virtual del aprendizaje. Eso es algo importante también, que el docente posee eso. Bueno, aquí ya hablamos de la, ya de la, hay en, vamos a hablar de la utilidad del tema, o sea, este tema. Antes de entrar a eso, maestro, una apuntación. Sí, sí. Vean, aunque el maestro tenga, vamos a decirlo así, que tenga dominio de la informática y cada uno de esos, el tener conocimiento de informática no significa que tú vas a ser un excelente maestro. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que saber qué metodología va a implementar, con qué herramienta, para poder lograr lo que él se propone con sus estudiantes. O sea, maestro, que no es el simple hecho de yo escoger una herramienta por escogerla. Exactamente, eso es cierto. Sino que tiene que escoger la herramienta que me permita a mí lograr aquello que yo me propongo con mis estudiantes. Eso es muy cierto. Entonces, después de eso, yo puedo hacer mi propia evaluación. También puede permitirme evaluar todo lo que hagan mis estudiantes. De acuerdo, que no es simplemente el hecho de que, de que el maestro tenga conocimiento de informática. Tiene que haber un balance en lo que es la metodología que yo tengo que utilizar o la que yo puedo utilizar. ¿Con qué herramienta? ¿Qué herramienta me va a facilitar a mí ese proceso? Muy bien, muy bien. En el mismo orden, maestro. Como mencionó mi compañero José Miguel, un maestro tiene que saber el proceso que debe de llegar. Como por ejemplo lo que usted hizo en el inicio, maestro. Que usted hizo una retroalimentación oportuna para saber lo que tratamos en la clase anterior. En cuanto después de la retroalimentación, de una forma bien clara, también presentó su tema. Esos son procesos que se deben de dar en el trayecto educativo, en el trayecto de la educación, aunque sean virtuales. Hay que hacer cada uno de esos pasos. Es cierto. Claro que sí. Y me gustó mucho, sobre todo en este material, eso de ser la capacidad de auto evaluarse. Eso es un elemento que tenemos que tener siempre bien claro. Se debe tener siempre bien claro. Cuando yo soy capaz de auto evaluar, pues cuando me evalúa otro, yo puedo tender a que los resultados sean no lo correcto. Pero cuando yo misma soy capaz de auto evaluar y ver si esos procesos se van implementando de manera correcta. Entonces definitivamente el éxito está asegurado. Porque yo voy a trabajar, ¿verdad? Yo soy capaz de ir viendo mis propias debilidades o mis propios logros alcanzados. Y me va a dar entonces a mí eso, la competencia de ir trabajando día a día. Y el éxito de esa manera va a estar definitivamente garantizado. Muy bien, muy bien. Dice que la utilidad de este tema, en este tema no será de gran utilidad en el momento en que se den inicios de la clase. En este momento, o sea, no será de gran utilidad al inicio de este nuevo año escolar. Con estos conocimientos adquiridos podremos identificar qué es lo que nos compete a nosotros como docentes. Y de igual manera nos ayuda a conocer cuáles son las competencias que debemos de tener o adquirir para poder desempeñarnos de una manera efectiva en nuestra labor docente. Muy bien, queridos estudiantes. Quiero saber que en este día, en esta clase que impartimos, ¿qué ustedes aprendieron? ¿Qué fue lo más importante para ustedes del tema? Pues quiero saber más o menos qué más le impartió el tema a cada uno de ustedes. Bueno, maestro, en este tema de sumamente importancia, además, en estos tiempos de pandemia, y es realidad que tenemos que cambiar ese enfoque que tenían, y cambiar, y poner un chico nuevo, como dice el juez. Nos damos cuenta que debemos de implementar diferentes competencias, como son las competencias tecnológicas, la competencia comunicativa, entre otras. Muy bien. Y en nuestro diario vivir, participantes, ¿cómo lo podemos utilizar esto? Bien, maestro. Cuando usted se refiere a nuestro diario vivir, también se refiere a lo que es nuestro ámbito laboral, que ya se enfoca en la educación. Exacto. Entonces, ¿en qué nos ayudaría esto? En que, como decía una de las diapositivas que estaba, nosotros tenemos que auto evaluarnos, pero de una forma sincera, para saber en realidad, qué yo domino y qué no domino. ¿Qué debo fortalecer y qué debo seguir implementando? Porque a mis estudiantes yo no puedo utilizar una herramienta que yo no la domine. Entonces, si yo no la domino, ¿cómo los estudiantes van a dominarla? ¿Usted me entiende? Exactamente. Entonces, esa es la utilidad que nos sirve. Nos permite enfocar a nosotros. ¿Qué es lo que debemos dominar? ¿Cómo debemos dominarlo? Para así poder lograr nuestros objetivos. Muy cierto. Muy bien. Muy bien. De veras, toda su participación. El tema fue... Valdemora quería decirle algo también. Ando muy bien, Valdemora. Así es. Digo, siguiendo lo que dice José Miguel, que debemos tener la capacidad de auto evaluarnos, porque en este caso que vamos a implementar con la pandemia, vamos a tener que poner en práctica nuevas herramientas. Y en la medida que nosotros vamos auto evaluándonos, vamos a saber cómo vamos a llegar a los estudiantes, aún sabiendo que ellos deben dar el 90%. Ahora, ¿cómo llegar a ellos para que ellos puedan entender y sacar el trabajo adelante como se requiere? O sea, ¿debo crear yo esos recursos educativos? ¿Cuáles serían más factibles? Entonces, en la medida que voy haciendo esa auto evaluación, voy a saber cómo va mi progreso. Muy bien, muy bien. Sabiendo que el perfil del nuevo docente es ser guía. Entonces, si yo soy guía, se supone que yo debo saber recorrer el camino. Entonces, en ese sentido, este mundo virtual donde se nos coloca, ¿verdad?, en este nuevo tiempo, para poder entonces cumplir con ese propósito de ser guía, yo necesariamente tengo que fortalecer esos conocimientos para poder servir de soporte a mis estudiantes. Entonces, en ese sentido, como se está hablando y hemos caído mucho en cuenta sobre la importancia de la auto evaluación, yo voy reconociendo mis debilidades, voy fortaleciéndolas para poder de manera efectiva ser ese guía que el estudiante realmente necesita. Sabiendo, ya en el tema que hemos venido viendo, que el estudiante también es autogestor de sus conocimientos. Entonces, con mucho más razón, entonces, si el docente es guía con alguien que se está autogestionando, entonces debemos comenzar a entrar verdaderamente en ese tren del aprendizaje. Muy bien, excelente, muchachones. Como anteriormente, antes de iniciar el tema, hablábamos del rol del estudiante, que fue la clase anterior, hoy en este tema tan maravilloso, hablamos del rol del docente, como tal el rol de los padres en la educación. Ya ustedes saben, será de una próxima entrega, que Dios me le bendiga, y me lo guarde. Y se me cuidan por ahí, que ustedes saben que estamos en tiempo de pandemia y debemos de cuidarnos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, profe. Gracias, maestro. Se me cuidan, se me cuidan.